www.maritmash.com 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 Cocho Soy Maritmo Animada y fundadora de Maritmo Shormen la empresa de textil artesanal www.maritmash.com La empresa Maritmo Shormen está ubicada en Nondarribi en la parte vieja, bueno, en el casco antiguo, Juan Laborda, número 2. Y es una empresa que fabrica ropa con textil africano de modo artesanal. Son ropas que puedes venir aquí y comprar lo que está en la tienda, o si no, te lo hago a medida y a tu gusto. Tengo telas aquí que puedes elegir y te hago las medidas y todo. Son telas que traigo de mi país, de Congo, porque yo soy del Congo francófono. Y bueno, las telas, pues lo trae, me ayuda, tengo el apoyo de mi familia, que me elige las telas y luego me lo manda para que yo pueda ir a recogerlo. ¿Qué se con esto? ¿Por qué? Porque yo en sí soy peluquera, estudié peluquería aquí, pero con tema de salud tuve que dejar porque me intoxiqué con los productos. Y así tenía que hacer algo, entonces empecé a pensar qué voy a hacer. Yo no sabía coser, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces compré una máquina y empecé a hacer cosita para mí, para el niño, cojines, para los amigos y todo. Y vi que les gustaba y me empezaron a pagar por lo que yo les hacía. Y entonces dije, ¿por qué no? Entonces empecé poco a poco e hice una página web así de un poco rápido para ver cómo iba. Y la gente les gustaba, la gente me llamaba y empecé a ir a ferias y todo y veía que les gustaba y dije, bueno, vamos a lanzarnos ya a más. Y con la ayuda pues me fui a Vida Subactiva y ahí me dijeron, bueno, si quieres este proyecto, pues te ayudaremos y te daremos lo que tienes que hacer y todo. Y fui a Vida Subactiva con Beno, que el pobre que le mareé mucho, que es uno que trabaja en Vida Subactiva, que me ayudó mucho hasta el día de hoy. Y él me mandó a la SAE y allí conocí a los de la SAE, a Mar y a todo. Entonces allí empecé a hacer un curso de Community Manager que era de un año. Y allí salió esto que es de Urat Bat y que me llamó Mar y me dijo, pues, ¿quién es que presentarte? Yo estuve y yo, pues, yo qué sé, no sé si voy a presentarlo y no sé lo que voy a hacer y habrá gente que son, ya sabes, siempre estamos así, que hay gente mejor que yo, hay gente que tiene cosas mejor, lo mío no lo veo para ir a presentar allí. Pero me dijo, tú venga, ánimate y ya verás cómo saldrá. Y allí empecé a tomar y pues preparar un poquito lo que tenía que decir, lo que teníamos que presentar allí. Y, bueno, y al día de hoy, pues, mira, no me lo esperaba y al final que he ganado y estoy súper contenta. Agradezco mucho a Vidasó Activa, la SAE, Urat Bat y a Técnica por el premio que me ha ven dado.